¿Se ve bien? Perfecto. Hoy vamos a hablar de la neoplasia de vesícula biliar, explicando un poquito las características generales y a través de unos casos clínicos, tratar un poco el tratamiento y las controversias que existen alrededor de esta enfermedad. Como todos sabéis, la neoplasia de vesícula biliar es una enfermedad rara con una incidencia baja, pero aún así es la neoplasia más frecuente del tracto biliar. Suele afectar a mujeres de entre 60 y 70 años y hay algunas zonas geográficas donde es más frecuente, como por ejemplo en Chile o bien en India o Pakistán. Tiene una diseminación que no es solo hematógena o linfática, sino que también es peritoneal y perineural, con lo que conlleva un muy mal pronóstico. Clásicamente, hay unos factores de riesgo que se han asociado a la neoplasia de vesícula biliar, como son la colelitiasis, que se encuentra presente entre un 75 y un 90% de los casos de cáncer de vesícula biliar, pero eso no quiere decir que todos los pacientes con colelitiasis desarrollan cáncer de vesícula, solo entre un 0,3 y un 3% de los pacientes terminarán desarrollando cáncer de vesícula biliar si tienen colelitiasis de larga evolución. De hecho, las colelitiasis tienen más riesgo en función de su tamaño, como más grandes son, y también de su peso. Seguramente en relación a una inflamación crónica, que también se ha visto que ya sea por infecciones, por carcinógenos o anomalías anatómicas que condicionen un aumento de un reflujo biliopancreático que pueden causar esta enfermedad. Es importante tener en cuenta las relaciones anatómicas de la vesícula biliar. La vesícula biliar se encuentra en contacto con el segmento 5 y 4B del hígado y en esta cara hepática carece de serosa, por lo que la extensión hacia el hígado es más fácil. El 98% de los cánceres de vesícula biliar son adenocarcinomas y esto se tiene en cuenta en la clasificación de TNM. Actualmente estamos con la octava clasificación del American Joint Commission for Cancer, que salió en 2018. Aquí os dejo un link a un artículo en que hay este dibujo que creo que es muy representativo. Y normalmente el TNM es un poco arduo de explicar, pero yo creo que con esta imagen es bastante claro. Se considera un T1A cuando el tumor afecta solamente la lámina propia de la vesícula, un T1B cuando afecta la capa muscular, el T2 se diferencia entre el T2A cuando afecta la cara peritoneal y el T2B cuando afecta la cara hepática. El T3 es cuando el tumor ya afecta los órganos vecinos, ya sea duodeno, pared o hígado. Y en el T4 hay afectación de más de un órgano vecino o bien afectación vascular. La diseminación ganglionar del cáncer de vesícula biliar suele tener un orden establecido. Se suele afectar primero el ganglio cístico y luego los ganglios de alrededor del colédoco, afectando después los ganglios retroportales, retroedinales, y finalmente los ganglios mesentéricos e interaortocabas que ya serían enfermedades diseminadas. La afectación ganglionar es el factor pronóstico más importante de este cáncer y actualmente se considera que para hacer un buen estadiaje de esta enfermedad se requiere hacer una lunfodenectomía que incluya al menos 6 ganglios. Actualmente en la nueva clasificación de TNM se considera N1 la afectación de 1 a 3 ganglios y N2 cuando hay afectados más de 4 ganglios. El pronóstico de esta enfermedad, como hemos comentado al inicio, es muy malo. Se intenta hacer un estrecho seguimiento de contacto abdominal frecuente cada 3 meses, pero aún así la supervivencia global es muy baja. El 50% de los pacientes operados terminan recibiendo los 2 años y en estadios avanzados, por ejemplo en el estadio 4, la supervivencia a los 5 años es inferior al 2%. Os quiero plantear un par de casos para introducir un poco los conceptos y luego al final de la presentación resolverlos. El primer caso es el caso de un señor de 60 años como frecuentemente vemos todos los días en nuestros hospitales. En octubre del 2019 fue operado de una colegistectomía electiva en la anatomía patológica se descubrió una neoplasia vesícula biliar T1B y no se incluyó el ganglio cístico. Este paciente en enero de 2020 fue trasladado a un centro especializado de cirugía hepatobiliar donde se realizó un estudio con un TAC que no vivenció ni refiva local ni a distancia. ¿Creéis que este paciente está curado y no requiere solo seguimiento? ¿Requiere de una nueva resección? ¿O C, la demora de su derivación a otro centro ha condicionado gravemente su pronóstico? Estas preguntas las lanzo un poco al aire y luego al final de la presentación espero que las podamos resolver todos de cabeza. El segundo caso es cambiando un poco de paradigma no es un hallazgo incidental sino que se trata de una mujer de 55 años que a raíz de una ictericia obstructiva indolora se realiza una ecografía abdominal que muestra una imagen sospechosa en el segmento 4B y con el TAC se diagnostica de una neoplasia vesicular con afectación del segmento 5, 4B del confluente biliar pero sin afectación vascular y en principio tampoco vanglionar. ¿Creéis que esta paciente podría ser candidata a una hepatectomía derecha con resección de la vesícula y de la biliar? ¿Esta paciente únicamente sería candidata a tratamiento sistémico con quimioterapia? ¿O esta paciente, si conseguimos operarla tendrá un buen pronóstico? Bien, empezando con una adenocarcinoma de vesícula hallada incidentalmente en la anatomía patológica quiero remarcaros que esta es la forma más frecuente de diagnosticar los cánceres de vesícula biliar de hecho, pero aún así es poco frecuente representa un 0,2% de las colecistectomías selectivas podemos encontrarnos con esta situación es muy importante cuando esto pasa revisar todos los datos de la anatomía patológica pero como vemos, frecuentemente nos faltan datos se han desarrollado algunas escalas como el Glader Predictive Score que tiene en cuenta no solo el test sino también el grado de invasión perineural y empática para establecer el riesgo y la probabilidad de que haya enfermedad residual y ayudarnos en la actitud terapéutica posterior Una vez hemos diagnosticado incidentalmente un cáncer de vesícula biliar hay que hacer un estudio y una esterificación el TAC nos puede ser útil así como también la angioresonancia y el PET se ha demostrado que tiene un alto valor predictivo en negativo cercano al 100% aunque sí que puede acarrear falsos positivos Algunos autores proponen hacer laparoscopias de estadiaje para intentar evitar laparotomías innecesarias en pacientes que pueden haber progresado que tengan afectación de anglionobista en estas pruebas El tratamiento se basará en el estadiaje En los adenocarcinomas T1A la colecistictomía simple habrá sido curativa En los adenocarcinomas T1B esto está aún en controversia pero se considera que es necesario ya realizar una colecistictomía radical con una resección hepática que puede incluir desde una resección de un margen de 2 centímetros hasta una resección atómica que incluye una bisectectomía 4B5 y una linfodectomía que como hemos dicho antes debería incluir al menos 6 ganglios de la región periportal En el estadio T2 también tenemos que realizar la misma cirugía una colecistictomía radical y la resección de la viabilidad no está indicada de forma rutinaria ya que se ha visto que acarrea mucha morbididad y solo sería indicado si hay afectación macroscópica o intraoperatoriamente en el margen cístico vemos que hay afectación entonces sí que los pacientes serían tributarios de resección de viabilidad En los estadios 3 como recordemos ya hay afectación de órganos en pacientes seleccionados podemos hacer una cirugía mayor una patectomía derecha o bien resección de estos órganos y en el estadio 4 en pacientes muy 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 seleccionados habría algún papel de cirugía compasiva pero la idea general que nos tenemos que quedar es que no hay indicación quirúrgica y que el tratamiento será basado básicamente en quimioterapia actualmente han salido algunos estudios importantes como el BELCAP en que la quimioterapia este estudio incluye todas las neoplasias del tracto biliar pero la gencitabina se ha visto que es un buen régimen a tener en cuenta en este tipo de histología y también se está planteando el uso de la neoadjuvancia antes de la resección para intentar seleccionar aquellos pacientes que no progresan y que se pueden realmente beneficiar de esta segunda intervención Cambiando de paradigma ¿qué pasa cuando nos encontramos delante de una sospecha de neoplasia de vesícula biliar como el caso 2? en este caso el estudio y estadificación la ECO también nos podrá dar algún nos podrá ser de ayuda sobre todo en estadios avanzados ya podremos ver alteraciones lo mismo del TAC que nos dará información tanto local como distancia y la resonancia algunos autores también proponen hacer la paroscopia de estadiaje y luego no hay necesidad de hacer una anatomía patológica si el paciente es resecable de entrada si el paciente no lo es y hay que hacer algún tipo de tratamiento definitivo ya que la neoplasia de vesícula puede plantear el diagnóstico diferencial con colexistitis xantumatosa u otras entidades a veces sí que se puede plantear hacer una función transhepática y coger una muestra existen algunas controversias que no hemos tratado qué hacer si por ejemplo nos encontramos con una sospecha de neoplasia de vesícula biliar intraoperatoriamente si el equipo está muy experimentado se podría llevar a cabo la operación con anatomía patológica con una biopsia intraoperatoria pero lo recomendable sería probablemente derivar al paciente de forma urgente cerrar y derivarlo a un centro especializado de cirugía patobiliar luego otra controversia sería cuando operar de nuevo los pacientes que se han diagnosticado incidentalmente de cáncer de vesícula biliar algunos autores proponen una demora de unas 4 o 8 semanas y de hecho hay otros que intencionadamente proponen esperar 3 meses a una restadificación porque así los pacientes que son tributarios a una resección no se ve perjudicada a su supervivencia pero en cambio se seleccionan todos aquellos pacientes que habrían progresado por enfermedad residual e inadvertida tampoco está indicado actualmente resecar los puertos de la paroscopia en la resección ya que su afectación significa que hay enfermedad diseminada y que no se beneficia de la actitud quirúrgica y la vía de abordaje también es un tema controvertido ya que clásicamente se ha dicho de hacerlo abierto pero están empezando a aparecer artículos en que se valora la cirugía mínimamente invasiva ya sea por robótica o la paroscópica y su papel volviendo un poquito al principio el caso 1 el paciente que se vea diagnosticado de forma incidental de un cáncer T1B con lo que os he explicado supongo que estaréis todos de acuerdo que requerirá una nueva cirugía una colegiastectomía radical y que su tiempo de demora pues está en controversia pero probablemente esté dentro de un tiempo razonable en conclusión la adenocarcinoma incidental de vesícula es la forma más frecuente de diagnosticar este tipo de cáncer la colegiastectomía simple solo será curativa en el estadio T1A y en el resto si los pacientes lo permiten habrá que plantear una redosección y si en caso de que el hallazgo haya sido intraoperatorio la recomendación sería derivar a un centro especializado el caso 2 del caso de la mujer con una probable neoplasia T3 de vesícula biliar dado que es una mujer joven sin comorbididades probablemente sería candidata a una hematectomía derecha con resección de la vía biliar y aún así sabemos que son neoplasias con muy mal pronóstico el calcinoma no incidental suele ser ya diagnosticado en estadios más avanzados la afectación ganglional será el factor pronóstico más importante si el paciente es resecable no hay que intentar buscar un AP preoperatoriamente y aún así tendremos probablemente mal pronóstico eso es todo y doy la palabra al doctor Ramos perfecto bueno Clara ha hecho una presentación excelente ha acogido todos los aspectos interesantes o sobre los que se puede pues arruinar una posición estándar sobre carcinoma de vesícula pero como casi todas las patologías pues hay preguntas no resueltas gaps en la investigación y un poco voy a insistir en los aspectos en los cuales pues hay cierta controversia y en realidad no tenemos una respuesta tan clara como a veces puede parecer en una presentación esta editorial que veis que es reciente en el año 2018 entre otras cosas lo que destaca es que el carcinoma de vesícula es un tumor que biológica y molecularmente es diferente a los tumores biliares no tiene por la antena que ver en su comportamiento con el colangio de carcinoma iliar con el colangio de carcinoma de carcinoma con el colangio de carcinoma intrahepático probablemente se parece más al cáncer de páncreas con todo que ello implica de mala evolución de mal pronóstico y de una respuesta bastante limitada a la quimioterapia pero entonces un problema que se plantea es que como es un tumor poco frecuente a menudo sobre todo los oncólogos a la hora de hacer estudios lo que hacen es agruparlos con otros tumores de la zona de manera que los resultados en realidad son poco aplicables al carcinoma de vesícula o sea que hemos de recordar que los resultados que tenemos en la literatura generalmente puntos débiles muy importantes por este problema y otro aspecto fundamental es que en cirugía como en la cirugía de alcance de vesícula como en las cirugías de otros tumores la verdad es que los niveles de evidencia son muy bajos no hay estudios prospectivos no hay estudios controlados por lo tanto todo lo que decimos hoy pudiera no ser aplicable en un futuro relativamente próximo esto siempre hay que tenerlo presente antes de entrar en lo que es propiamente el carcinoma de vesícula me ha parecido interesante mencionar algo acerca de los pólipos Clara ya ha dicho que los pólipos de vesícula es uno de los factores de riesgo de desarrollar cáncer de vesícula y la norma que hay publicada y la que todos conocemos probablemente es muy simple y es cuando el pólipo llega a superar los 10 milímetros alcanza los 10 milímetros entonces se recomienda realizar una colestectomía probablemente muchos de vosotros habéis visto pacientes que acuden inquietos porque se ha diagnosticado un pólipo entonces entra en un plan de seguimiento a largo plazo y lo vas viendo pues cada año cada dos años haciendo hipografías la mayor parte de las veces este pólipo no crea entonces es un problema que nos encontramos en la consulta la verdad es que la secuencia pólipo-cáncer en el cáncer de vesícula no tiene nada que ver con lo que vemos en el colon es una vía que lleva al cáncer de vesícula con muy poca frecuencia la mayor parte de las veces lo que hay es una displasia que progresivamente se va transformando en cáncer bueno pues esta esta regla general que es la de los 10 milímetros como todo pues progresivamente se han ido haciendo propuestas para modificarla para sofisticarla para hacerla más concreta y más específica a diversas situaciones y esto como otros artículos encontraréis es de una sociedad europea de radiología abdominal es un estudio del CIP significa que envían a los que quieren participar un cuestionario y poco a poco pues van llegando a una serie de consejos o sea que lo que dice este algoritmo puede tener interés pero no podemos considerarlo como unas guías clínicas solo pon como ejemplo de que las cosas se pueden ir modificando en el futuro ¿qué nos dice? pues que si el pólipo tiene 10 milímetros pero tiene síntomas que podrían estar relacionados con el pólipo la verdad es que el pólipo en sí no produce síntomas porque no se mueve y es poco probable que dé ningún síntoma pero a veces asocia alitiasis u otros problemas inflamatorios y en estos casos podría estar indicada la cirugía esta recomendación me parece que es muy difícil de seguir aquellos que no tienen síntomas si son pólipos menos de 10 milímetros pero tienen factores de riesgo de cáncer hemos visto algunos la edad mayor de 50 eso sería incluiría muchísimos pacientes según esto probablemente habría que operar muchos enfermos que no tendría sentido o pacientes con colangitis esclerosante o pacientes que por su origen étnico tienen un riesgo aumentado y eso lo vemos en pacientes que vienen de la India en más de unos países latinoamericanos también lo recomienda en poliposensiles con engrosamiento de la pared pues bien en esta situación recomiendan bajar un poquito el umbral para la indicación de cirugía y de manera que los pólipos entre 6 y 9 ya serían candidatos a la colestectomía en ausencia de cualquiera de estas situaciones pues seguimientos más o menos largos para detectar si el pólipo crece hasta los 10 milímetros o incluso si crece 2 milímetros de manera rápida podría estar indicada la colestectomía es un digamos un algoritmo bastante abigarrado bueno porque puede tener alguna indicación en una situación concreta de momento yo creo que lo aplicable sigue siendo los pólipos de 10 milímetros como indicación de cirugía y que sucede con la frecuencia de ese tumor que esto si no lo ha comentado Clara pues es un tumor ya he dicho que es poco frecuente y no solo eso sino que está disminuyendo de frecuencia tanto entre varones como entre mujeres pero los registros de otros países que llevan registros más rigurosos que en nuestro entorno pues se ha observado pues que ha aumentado en algunas localizaciones por ejemplo en varones en Grecia que aquí no sale también en varones en Alemania y mujeres pues en algunas mujeres se ha observado aumento en el Reino Unido también en Grecia e incluso en Holanda es decir aparentemente en determinados entornos en determinadas situaciones y que sepa muy bien porque podemos estar asistiendo a un repunte de este tumor si cambios del estilo de vida si la obesidad que se hace responsable de casi todo puede estar influyendo es difícil de decir o bien si realmente esta observación no es del todo cierta en cualquier caso es una cosa a tener presente y es posible que en el futuro pudiera aumentar su incidencia en países de la área occidental Clara ha mencionado los factores de riesgo fundamentales que todos conocemos que son la obesidad este conducto común la vesícula en porcelana pero como siempre sucede en todos los tumores se arguye que hay también algunos factores genéticos una susceptibilidad de manera que como en muchos otros tumores pues hay grupos que se han dedicado a estudiar cuáles son las mutaciones las vías metabólicas intracegulares que están afectadas y se han descrito un montón de mutaciones existe una base de datos llamada COSMIC donde los investigadores pues registran estas mutaciones que encuentran en los tumores y como digo son muchas son muchas las mutaciones que hay pero probablemente la mayoría no tienen relevancia en cuanto al desarrollo de cáncer aunque sí existen probablemente unas mutaciones que se llaman driver que son las que hay que identificar para hacer luego lo que se llama una terapia dirigida ¿será esto posible? de momento ya sabéis que todos los estudios genéticos han sido de muy poca utilidad es una investigación interesante una investigación básica que podría tener repercusión en el futuro pero lo que sí está claro es que no se trata de un tumor homogéneo sino que probablemente hay una gran heterogeneidad tumoral la cirugía lo trata todo se me ha puesto automáticamente la cirugía puede tratar cualquier tipo de tumor independientemente de su base molecular en cambio si cuando se busque una terapia dirigida probablemente habrá que hacer una terapia muy específica para cada situación de estos tumores derivado de lo que he dicho está claro que en esta situación el tumor produce un montón de sustancias material tumoral DNA RNA exosomas etcétera que puede pasar a los fluidos y cuando digo fluidos me refiero evidentemente a la sangre pero también en este caso concreto a la bilis por lo tanto la bilis sería una buena manera de obtener una muestra no con objeto de hacer citología que tiene muchas limitaciones sino potencialmente de hacer un estudio molecular detectar el DNA mutado que podríamos encontrar en la bilis que es lo que llamamos la biopsia líquida de la que también se habla mucho en otros tumores como por ejemplo el cáncer de color esta es una línea de investigación que podría facilitar mucho este problema que ha presentado Clara que es el del diagnóstico de la presencia de un cáncer vesícula muchas veces no es sencillo si estamos ante una clotistitis evolucionada una clotistitis santo-granomatosa etcétera bueno pues los estudios moleculares podrían ayudar a resolver este tema fijaros en este estudio como la citología y el estudio molecular coinciden en 21 casos pero hay tres casos en los cuales el estudio molecular confirma el cáncer que se le ha pasado por alto al estudio citológico esto será otra línea de futuro para la que no sabemos realmente en este momento cuál será su tema centrándonos más en los aspectos quirúrgicos que es fundamentalmente a lo que nos hemos dedicado los triunjanos lo otro desde nuestro punto de vista sería más algo casi como una cultura general pero centrando en los aspectos quirúrgicos de hecho voy a referirme a algunos que ha comentado Clara con objeto de añadir alguna evidencia de cuál sería la situación en este momento y estoy refiriendo al intervalo entre la colistectomía y la cirugía de rescate el valor pronóstico que tiene la enfermedad residual realmente qué hay que hacer en el estadio PT1B qué valor qué importancia cómo se debe tratar el estadio PT2A en qué consiste realmente una linfodectomía y luego dos palabras acerca de los tumores avanzados el intervalo hace referencia en este diapositivo a lo mismo que ha dicho Clara hay algunos autores esta es una aplicación en 2013 del hospital un hospital inglés donde lo que sugiere es que conviene esperar tres meses para hacer la certificación ¿por qué? porque en ese tiempo se puede manifestar enfermedad galileunar no detectada diseminación peritoneal producida por la manipulación implantes en los orificios de los trócares o sea todo aquello que contraindicaría la cirugía de esta manera podríamos evitar al paciente una agresión quirúrgica que no le sería de utilidad sin embargo hay un consorcio de hospitales en Estados Unidos que han tomado esta denominación Milena y Malinas y Consortium que son varios hospitales prestigiosos en Estados Unidos y que veréis varias publicaciones de ellos en esta presentación ¿y qué dicen? pues después de hacer un estudio retrospectivo encuentran que el intervalo más adecuado está entre 4 y 8 semanas después de la colegistectomía inicial tenemos dos informaciones contradictorias ¿cuál nos quedamos? pues muchas veces no tenemos opción de elegir el paciente tal como sucede en el caso que ha presentado Clara llega realmente cuando han pasado ya dos o tres meses de la cirugía previa y por lo tanto nos quedamos con este intervalo como opinión personal yo realmente soy más partidario de esperar estos tres meses hacer la certificación en este momento y detectar si hay enfermedad regional ¿por qué? lo veréis más adelante cuando hablemos de la enfermedad residual esto es la enfermedad residual ¿qué sucede con la enfermedad residual? pues bueno resulta que en esta publicación del Memoria Sloan Keteri Center del año 2014 lo que observan en esta serie de 135 pacientes en los cuales hay enfermedad residual en el 61% observan que aquellos pacientes que no tienen enfermedad residual tienen muy buena supervivencia fijaros a los 10 años pues el 60% mientras que estos otros que tienen enfermedad residual pues baja a menos del 20% y no solo eso sino que entre aquellos que tienen enfermedad residual da lo mismo que la enfermedad residual sea local sea regional o sea a distancia los resultados son iguales el simple hecho de tener enfermedad residual condiciona que los resultados de la cirugía van a ser malos esto es difícil de entender ¿cómo es posible que un paciente con enfermedad residual local pueda tener tan mal pronóstico? para esto no hay respuesta uno podría pensar que la distorsión de las vías la facilitación de la progresión tumoral por la manipulación quirúrgica estaría en la base de la explicación pero en cualquier caso sería una hipótesis y claramente no está demostrada por lo tanto si tenemos un paciente en el que detectamos enfermedad residual lo razonable probablemente no sería operado directamente ¿por qué? porque este paciente va a ir mal con la cirugía la cirugía no le servirá no le sería de utilidad probablemente son enfermos en los que habría que hacer quimioterapia neoayuvante como mecanismo de selección de aquellos enfermos que realmente se pueden beneficiar de la cirugía y ahí viene este escódico que ha presentado también Clara del mismo consorcio de hospitales con estos cuatro parámetros la T el grado la invasión linfovascular y el PNI con estos cuatro parámetros con estas puntuaciones obtienen tres niveles de riesgo nivel bajo que tiene realmente veis un riesgo de enfermedad a distancia o lo que regional prácticamente nulo el intermedio con un riesgo menor del 30% y realmente luego un grupo con un riesgo muy alto del 61% si esto lo pasan a sus pacientes a los pacientes que incluyen en este estudio vemos como hay una enorme diferencia en la supervivencia y si los limitamos a los pacientes T2 daros cuenta de que los pacientes T3 casi todos tienen enfermedad rasival que los pacientes T1 muy pocos la tienen por tanto el grupo problema es el T2 si aplicamos el escore en el T2 podemos distinguir dos grupos de pacientes un grupo de pacientes con riesgo intermedio y otro con riesgo alto por tanto los T2 no son iguales ni mucho menos entre sí este escore permitiría identificar aquellos T2 de mal pronóstico y posiblemente serían los candidatos junto con los T3 hacer una cirugía una quimioterapia para seleccionar no es una patología frecuente pero repasando nuestra experiencia recogimos 44 pacientes en los que se había hecho una cirugía R0 vimos que realmente aquellos pacientes a pesar de ser un R0 vemos que aquellos que tienen enfermedad regional los resultados son malos similares a los que tienen enfermedad diseminada en nuestro estudio los que tenían enfermedad local evolucionaban como los que no tenían enfermedad residual pero en un estudio más reciente con más pacientes hemos visto que realmente no es así que incluso la enfermedad local empeora el pronóstico de manera muy importante ¿qué vimos también? pues que incluyendo o cogiendo todos estos datos histológicos que mencionaba antes del escore el único factor pronóstico era este escore que permitía predecir y establecer tres grupos de riesgo el de alto riesgo del 80% del gran residual el intermedio del 30% y el bajo con riesgo de nuevo por tanto parece claro que los enfermos como mínimo los de riesgo alto en los cuales muchas veces digo no detectamos enfermedad residual serían candidatos a hacer quimioterapia en mi ayuda hemos iniciado un estudio prospectivo lo hemos registrado en el clinical trial govern pero probablemente va a ser difícil llevarlo a cabo porque faltarán pacientes a pesar de lo cual hemos contactado con otros centros para mejorar estas posibilidades siguiente tema el PT1B Clara nos ha dicho que es necesario hacer esta cirugía radical es así sigue siendo aunque ella ya ha afirmado que es controvertido sigue siendo controvertido y mirad aquí tenéis un estudio multicéntrico Corea USA y Chile en los estudios sobre cáncer de vesícula siempre veréis un centro chileno ¿por qué? porque a pesar de que Chile es un país grande con pocos habitantes la incidencia de cáncer de vesícula es muy alta y por tanto siempre aporta un volumen muy importante de experiencia ¿qué ven? pues en un estudio rotoexpectivo observan que en los pacientes PT1B no hay diferencia entre una colestectomía simple o una colestectomía radical o extendida según esto no habría que operar a los PT1B pero cuando uno encuentra un argumento en la literatura es muy probable que si el tema es quirúrgico encuentre un argumento o unos resultados totalmente contrarios ese mismo año o otro y fijaros este es un estudio chino aquí compara los resultados de la cirugía sin linfadenectomía con la cirugía con linfadenectomía no hay diferencia ni en supervivencia ni en supervivencia relacionada con el cáncer pero si aíslan el grupo de pacientes con una linfadenectomía que incluye al menos 5 ganglios entonces sí el PT1B se beneficia de una cirugía extendida siempre y cuando esa linfadenectomía cumpla los criterios que ya nos ha mencionado que tenga un número suficiente de adenopatías siguiente tema el PT2 ella ha explicado perfectamente cómo el PT2 ahora se distingue entre aquellos tumores que son del lado peritoneal o los tumores del lado hepático los tumores del lado peritoneal tienen mejor pronóstico porque tienen menor invasión vascular menos frecuentemente invasión perineural menos frecuentemente invasión ganglionar y con frecuencia con menor frecuencia metástasis macoscópicas a nivel hepático por tanto los pacientes PT2 fijaros como tienen una suficiencia claramente superior a los que son PT2B esto significa que hay que hacer un tratamiento diferente al PT2A como añadido os digo que no siempre es fácil saber si un paciente es PT2A o PT2B porque el patólogo lo informa pero muchas veces no orienta la situación del tumor y tampoco lo hace con frecuencia al cirujano es lo que ha hecho referencia clara respecto a la falta frecuentemente que tenemos en cuanto a los datos relevantes pues bien encontramos un artículo muy interesante de un grupo de Corea de Seúl que lo que nos dice es que estos pacientes cuando que tienen un PT2A es decir con el tumor en el fondo en el cuerpo pero no en el cuello sino solamente en el cuerpo en el fondo y que son PT2 por tanto PT2A hacen un estudio autospectivo y observan que no hay diferencias entre hacer o no una resección hepática ¿por qué? probablemente porque el PT2 no tiene tanto contacto con el hígado y la diseminación por las venas císticas hacia el hígado es mucho menos frecuente ¿significa esto que no debemos hacer una resección radical en el PT2A? pues probablemente no otro artículo muy reciente japonés lo que nos dice que el PT2A va mejor que el PT2B probablemente ello se debe a que hay menos linfáticos en la pared de la vesícula en esa zona comparando la zona peritoneal con la hepática pero aunque es realmente menos frecuente que tenga enemas en la glenar la situación del ganglio autístico no descarta que haya adenopatías afectadas en otras localizaciones por tanto insisten en que a pesar de todo habría que hacer una linfadenectomía completa en el PT2A por tanto aquí podemos afirmar que hasta ahora ninguna evidencia contraindica esta restricción radical en esta situación del estadio pero ¿qué es una linfadenectomía correcta? si miramos las guías clínicas de esta de esta organización del NCCN os recomiendo que periódicamente la reviséis para cualquier tipo de tumor nos dice un poco el estado de la cuestión en la mayor parte de tumores ¿qué nos dice? solamente dice que la linfadenectomía debe limpiar o extirpar todos los ganglios linfáticos en la porta a hepatis lo cual no es mucho no da información útil al cirujano a la hora de planificar esta interlección volvemos al TNM volvemos a esta recomendación de los seis ganglios que nos ha mencionado recordar que el TNM distingue actualmente no en función del escalón sino al número de ganglios positivos en los dos primeros escalones pero el problema en este caso es que si miramos un registro nacional de un país avanzado como los Estados Unidos solo el 12% de los enfermos tienen en la linfadenectomía seis ganglios por lo tanto es inaplicable prácticamente la gran mayoría de enfermos no se ha hecho una linfadenectomía correcta o como mínimo no se podría valorar bien cuál es la situación ganglionar de estos pacientes la situación parece haber mejorado con los años hemos llegado de más del 50% de restricciones de linfadenectomías correctas por el número de ganglio pero evidentemente eso significa que la mitad de los enfermos no serían valorables desde el punto de vista de la estadificación ganglionar ¿qué sería una linfadenectomía correcta tal como yo lo veo después de leer varios trabajos y que nos daría posibilidades de conseguir realmente este mínimo de seis ganglios? pues podemos describirla así incluiríamos el ganglio cístico incluiríamos los ganglios pericoedocales incluiríamos los ganglios situados en la hepática común propia y común incluiríamos los ganglios retroportales estos ganglios que serían situados a la derecha del tronco celíaco y finalmente estos ganglios que serían retropancreáticos por tanto maniobra de coger amplia tal como se refleja aquí y esos serían los límites de la linfadenectomía probablemente si hacemos esto tendremos esos seis ganglios ¿qué? no incluiríamos los ganglios posituados en el origen de la mesentérica superior ni tampoco los ganglios interortocales nosotros no lo incluiríamos pero algunos grupos orientales sí ¿tiene esto alguna repercusión sobre la subredencia? en este momento no parece que sea así pero bueno este sería con fines de hacer una buena estadificación una linfadenectomía que podríamos considerar estable si miramos los grupos ganglionales que muchos conoceréis por otros tumores pues serían los ganglios del estadio 12 del 5 del 8 algunos del 9 y posiblemente también los del eso sería la linfadenectomía que consideraríamos estándar para conseguir esta estadificación pero la siguiente pregunta es ¿la linfadenectomía solo sirve para estadificar o tiene también un valor en cuanto a la curabilidad del paciente? hacer una cirugía que puede ser en cierta manera agresiva que puede tener su morbilidad que añade morbilidad si no tiene absolutamente ningún valor curativo y desde el punto de vista pronóstico sabemos que cuando hay afectación de la enfermedad probablemente la quimioterapia no va a ser muy eficaz pues sería un poco triste pero de nuevo el mismo consorcio de hospitales lo que demuestra es que la linfadenectomía mejora el pronóstico de los pacientes utiliza un índice terapéutico un poco especial no lo voy a explicar pero concluye que mejoraría la supervivencia pero no lo hace de manera homogénea es especialmente útil en pacientes que son en estadio T2 y T3 pero el beneficio es muy modesto en los estadios T1 y T4 y también cuando el K199 es superior a 200 y de nuevo el número mágico esa linfadenectomía es más eficaz o tiene mayor efecto sobre la supervivencia cuando se incluyen 6 o más de alguna manera todo parece coincidir en que la linfadenectomía puede ser útil en cuanto a supervivencia permite una buena estadificación y es importante eso sí hacerla bien y hacerla bien y tendría relación efectivamente con el número de ganglios que hayamos estipado dos palabras sobre los tumores avanzados ya lo ha dicho y uno de los casos que ha presentado Clara es un ejemplo de lo que sería un tumor avanzado de manera que son pacientes que cuando tienen un riesgo quirúrgico aceptable cuando pueden tolerar una cirugía agresiva como la que ella ha planteado es razonable ir a la cirugía no es una situación frecuente la mayor parte de pacientes no estarían en condiciones de tolerar esa cirugía y esto es un ejemplo muy bueno de nuevo del hospital del memorial en lo cual veis como a partir de 148 pacientes con tumores avanzados eso significa enfermedad loco regional invasión vascular necesidad de una hepatectomía mayor pues en 74 hacen consiguen o son candidatos a administrar quimioterapia de esos 74 solo consiguen una resección radical R0 en 10 pacientes es decir casi el 10% de los enfermos pero es cierto en estos pacientes que responden a la quimioterapia que se pueden someter a una resección radical se consiguen supervivencias medias de más de 50 meses que realmente se podría considerar un resultado más que aceptable mientras que aquellos que no se pueden resecar que responden mal a la quimioterapia pues la verdad es que los resultados son muy buenos por lo tanto tumores avanzados con la definición que he dicho se podrían ser siempre hay que valorarlos para una posible resección digamos quirúrgica agresiva después de una selección mediante quimioterapia los pacientes con ictericia como el caso de Clara son el paradigma de los casos avanzados el paciente sufre ictericia porque el tumor ha progresado desde la vesícula ha infiltrado el hilo hepático de manera que ha tenido tiempo de progresar por vía perinogal infiltrar el hígado enviar células a los ganglios linfáticos no es como el colangiocarcinoma que nace dentro de la vía biliar que nace dentro de la vía biliar perdón nace dentro de la vía biliar y produce ictericia de manera precoz en estos casos lógicamente puede ser un aviso de un tumor que no está muy avanzado en cambio cuando hay ictericia en un cáncer de vesícula significa que que ha evolucionado que ha progresado que se ha exteriorizado y por lo tanto es por definición un cáncer avanzado son pacientes además que requieren una preparación quirúrgica de náje biliar embolización portal y esto solo se puede conseguir en pacientes con un riesgo quirúrgico aceptable por tanto de nuevo el consejo del NCCN que nos dice que se puede valorar la cirugía después de una evaluación quirúrgica muy cuidadosa esto sería un forest plot donde confirma que el hecho de tener perdón perdona te llamo dentro de un minuto perdón de manera que sería claro que son tumores en los que nos planteamos la cirugía pero sabemos que en muchos casos no va a ser posible y que en aquellos en que es posible a menudo la reciba relativamente esto sería mi presentación que son de un minuto que son que son afirmados en los que nos nos planteamos Gracias.